Música Dejo una moneda a tu pasar Que con ella puedes ayudar A crear mi música sin fin Escucha el sonar De mi tamborín Mira sus sonajas destellar Son alegres como mi cantar Hacen de mi vida un jardín Escucha el sonar De mi tamborín No me importa cuándo pueda estar Lo que quieras yo puedo cantar Un mundo de música es mi fin Escucha el sonar De mi tamborín Escucha el sonar ¡Suscríbete al canal!